¿Qué son los movimientos migratorios? Los movimientos migratorios representan el conjunto de aquellas personas que se mueven de su país de origen para empezar otra vida en otro país. ¿Qué son los movimientos migratorios? Los flujos migratorios siempre han existido a lo largo del tiempo, de la historia, son intrínsecos a la naturaleza humana y a la historia del ser humano, la necesidad de buscar un lugar mejor o de huir de tu lugar de residencia por diferentes razones o simplemente de buscar una vida mejor. En la actualidad tenemos movimientos migratorios por las mismas razones que siempre, la búsqueda de una vida digna, de una vida mejor, razones económicas, razones políticas, persecuciones políticas, huyendo de conflictos, pero también cada vez más huyendo de situaciones climáticas que les impiden seguir con su vida tradicional, con su subsistencia tradicional. Cuando en un país no se dan unas condiciones de seguridad, de bienestar, cuando hay grandes bolsas de pobreza, de miseria, todo ello engendra inseguridad, engendra unas situaciones de crisis y eso lleva a que las personas se vean impelidas a abandonar estos lugares y a buscar otros sitios donde poder vivir mejor. Estamos observando en estos últimos decenios que se han incrementado exponencialmente los movimientos migratorios a nivel mundial. En concreto, frente a un esquema más clásico de migraciones sur-norte, desde los territorios o las regiones más pobres hacia las ciudades o los países más ricos, nos estamos encontrando con que las poblaciones mundiales se desplazan en todas las direcciones. Las relaciones que se establecen entre el conjunto de países que emite y recibe varían en función de relaciones de política exterior, relaciones históricas, relaciones económicas, relaciones de lazos transnacionales que se establecen entre los grupos. Legales, ilegales, refugiados, exiliados, fugas de cerebros, jubilados en busca de un retiro en países más baratos y cálidos. Según la ONU, en 2018 había 258 millones de migrantes. Aunque la mayoría lo hacen de una forma legal y segura, todos los días asistimos al drama de ver a personas arriesgando sus vidas en busca de un futuro mejor. Para entender este fenómeno, es fundamental conocer bien la situación y evitar informaciones tendenciosas. La mitad de la población que se mueve en el mundo de las migraciones internacionales no se dirija al norte, se dirige a otros países del sur. Esto es muy importante porque las migraciones en áreas regionales son tan importantes o más importantes incluso que estos movimientos hacia Europa o los países ricos del norte, que es una percepción errónea. Esas palabras alarmistas que hablan de avalancha de inmigrantes que estarían llegando a Europa no se ven reflejadas en los datos. Realmente son ideas preconcebidas que determinados sectores políticos basan su discurso en esas creencias, pero que realmente son datos falsos. Y todas las estadísticas apuntan al hecho de que en los momentos en los que ha habido mucha migración no han aumentado los niveles de delincuencia, al contrario, han bajado. La llegada de esos migrantes provoca unas situaciones de xenofobia, de actitud contraria hacia esas personas que están llegando. La crisis económica ha provocado el rechazo al inmigrante precisamente porque pensamos que van a quitar puestos de trabajo. Nunca la ideología nos lleve por encima de las realidades. Siempre hay desajuste entre lo que la sociedad percibe y lo que la realidad es. Los discursos que avivan el temor a los inmigrantes no benefician a nadie. Las migraciones nos enriquecen en muchos sentidos y tienen un impacto positivo en los países receptores y en los emisores. Las remesas que envían los inmigrantes a sus países aportan más que el 0,7% dedicado a la ayuda para el desarrollo. Los estudios que se han realizado apuntan todos a una contribución positiva de los migrantes a nivel de productividad, a nivel económico y a nivel de empleo. Y claro, el emisoramiento de la población hace que sin la población migrante el sistema de seguridad social no podría funcionar. La contribución social de los migrantes yo creo que no se ha resaltado de forma adecuada y creo que es muy importante desmentir algunos discursos. La llegada de inmigración, la llegada de flujos humanos con nuevos valores, nuevas mentalidades, implica una modernización clara e implica también cambio social. Las culturas no deben de cerrarse, las culturas o las comunidades no deben ser excluyentes. Otras culturas también en relación con la multiculturalidad, en relación con la transferencia de conocimientos o de experiencias o de aportaciones entre unos países y otros. Solo conseguiremos políticas efectivas manejando bien los datos. Y este es el objetivo de muchos investigadores de las universidades españolas que desde múltiples disciplinas analizan los movimientos migratorios. Yo creo que me gusta hablar más del fenómeno de la inmigración que del problema de la inmigración porque no es tal problema. El trabajo último que hemos estado realizando es justamente sobre el tema de intentar trazar las redes migratorias a escala internacional. Hemos partido de una gran base de datos de las Naciones Unidas, una base de datos de casi 40.000 datos, y a través de una serie de algoritmos, de métodos y de programación hemos conseguido trazar la red migratoria a escala planetaria. Y analizar cuál es la estructura o lo que llamo la arquitectura territorial de las migraciones a escala internacional. Ahí se pueden ver cuáles serían los espacios dominantes y cuáles serían los espacios dominados. Hacer una cartografía que esté en la nube, ahora como lo llaman, y prácticamente en tiempo real que seamos capaces de analizar cada uno de estos países y cada una de estas inmigraciones a partir de herramientas como son las que la nube nos proporciona, una especie de sistema de información geográfica en la nube. Esto, diremos, ¿tiene interés científico? Por supuesto. ¿Tiene interés aplicado? También. Porque a veces los poderes públicos tienen que dar respuestas a muchas de las cuestiones ligadas a esta inmigración extranjera en términos de servicios sociales o en términos de espacios de relación o espacios de encuentro o servicios sociales en términos más generales que podamos imaginar. Son distintos los movimientos migratorios en España de otros sitios porque estamos sujetos a dos flujos totalmente distintos. El flujo de la riqueza que busca un lugar próspero para vivir y un lugar, digamos, confortable, que está buscando mejores condiciones climáticas para un retiro prácticamente vacacional. Y también el flujo asociado a la pobreza de gente que huye de condiciones de vida muy bajas y con muy poca calidad democrática en sus países de origen y que están buscando que se juegan a la vida, que cruzan el Mediterráneo, buscando un lugar donde vivir. Nuestro trabajo de investigación lo que ha consistido es en analizar, una vez que se producen esos flujos migratorios, qué repercusiones tiene sobre el territorio y, en especial, el territorio de la región de Murcia. Cada una de este tipo de migraciones que estábamos comentando quizá afecta más a lo social. Por ejemplo, esas migraciones de sur, norte, que estaba comentando, provocan un impacto en las ciudades por ocupación de esa población que buscan un nuevo trabajo en algunos determinados barrios, genera, en algunas ocasiones, barrios de vulnerabilidad. Y luego, en el territorio, los otros dos tipos de migraciones están provocando grandes cambios, grandes transformaciones del suelo. Hace ya más de 20 años que el grupo de investigación EMIGRA, que se centra en emigración, infancia y educación, empezó a trabajar el impacto de las migraciones internacionales hacia España y en los países de origen en la población infantil y juvenil. Nuestro objetivo es ver en profundidad cómo se producen lo que llamamos las condiciones de incorporación de la población infantil y juvenil a las sociedades receptoras, es ver el impacto de estas migraciones en las vidas de los niños y jóvenes que acompañan a sus familias o que vienen solos, como producto de estos flujos. Una de las aportaciones más importantes que hemos realizado hasta la fecha, me parece que ha sido, precisamente, mostrar los vacíos en las respuestas educativas y sociales a las necesidades en la escolarización con éxito de los chicos y chicas de las migraciones internacionales. Y, en especial, las condiciones que favorecen las trayectorias de éxito, que existen pero que están altamente invisibilizadas. Me estoy centrando en lo que sería el marco normativo relativo a la inmigración irregular en el ámbito internacional. Cuáles son las obligaciones de los estados relativas a las personas que están migrando de forma irregular. Los derechos básicos de esas personas y cuáles son las áreas donde, desafortunadamente, identificamos más carencias. Intentar aportar claridad y asesoramiento sobre este marco de obligación y este marco de garantías que tenemos que proporcionar a las personas que se muevan en estas circunstancias. No se pueden poner muros al hambre, a la miseria o al terror. Juntos, tenemos que lograr que todos los seres humanos tengan de verdad una vida digna y el derecho a disfrutarla donde quieran. ¡Gracias por ver el video!